Música Breves del espectáculo, Cristian Nodal lo vuelve a hacer, en León repite lleno total en su segunda presentación. Hola, les comento que, desde su cuenta de Instagram, el cantante Cristian Nodal compartió un video en el cual apareció usando un gran sombrero que le regalaron en León y mandó un mensaje para sus fans. Tras la exitosa presentación de Cristian Nodal en la feria de verano, en la cual logró un lleno total el 10 de julio, el intérprete de botella tras botella volverá a presentarse en la ciudad de León, Guanajuato. Mi gente de León, Guanajuato, nos vemos este 22 para repetir una gran noche, dijo el cantante en su video. El ícono del regional mexicano logró un arrasador sold out con esta fecha. La sección diamante donde los boletos costaban 3.500 pesos se terminaron en tan solo media hora del anuncio del concierto. Se dio a conocer que hasta ahora el intérprete de Dime Cómo Quieres es el único artista en repetir show en la feria de verano y que para esta segunda ocasión planea brindar un gran espectáculo. Las medidas sanitarias y de seguridad para el concierto también se han reforzado para cuidar al cantante así como al público. Para evitar aglomeraciones, en los alrededores del escenario se colocaron cintas, esto también con el fin de evitar que la gente se acerque demasiado y grave el show. Las medidas incluyen sana distancia, círculos de 6 y hasta 8 personas, además de la sanitización a la entrada del recinto de la feria de verano para evitar contagios. Se espera que el show de Christian Nodal dé comienzo a las 9.30 de la noche. La duración del concierto será de casi dos horas. Aún no se ha confirmado si habrá un telonero. Christian Nodal se encuentra en promoción de su gira Ayayay, la cual dará inicio en Estados Unidos, en donde visitará varias ciudades a partir del mes de septiembre. El intérprete de Adiós Amor sigue acumulando numerosos reconocimientos y nominaciones. Mediante sus historias de Instagram, Christian Nodal compartió una foto en honor a su tema viral Botella tras Botella, el cual surgió en Twitch y sigue rompiendo récords, acumulando premios, discos de oro y millones de reproducciones. El prometido de Belinda compartió una foto junto a Yera MX, a quien etiquetó. Los artistas posaron celebrando el gran éxito que ha tenido su canción. Con este tema, Christian Nodal se convirtió en el primer intérprete del género regional mexicano, en ser el primer lugar en la lista de Top 100 Music Videos Global en YouTube. Y bien, ¿qué opinas de todos estos logros de Christian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Natasha Reyes, Rosa Zúñiga, Rosana Vigail Flores, Bernardo Samaniego, Evelyn Bardales, Megan M, Jocelyn Fernández, Sofía Valdés Vargas, Tamara López Royce y Blanca Lidia Estrada. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.